Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Y hay una esperanza para el mundo hoy Estamos sin temor, vamos a la lida, inflamados de valor Jóvenes luchemos, todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general Jóvenes vení, el caudillo salvador, quiere recibiros en su derredor Con él a la batalla, salir sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lida, inflamados de valor Jóvenes luchemos, todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general Las almas invencibles del jefe guiador, son el evangelio y su grande amor Con ellas revestidos, con ellas revestidos y llenos de poder Compañeros, sacudamos, vamos a vencer Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lida, inflamados de valor Jóvenes luchemos, todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general Los fieros enemigos, engendros de satán, se hayan sostenidos por su capitán Oh jóvenes vosotros, poneos sin temor, a la diestra del caudillo nuestro salvador Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lida, inflamados de valor Jóvenes luchemos, todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general Televidentes, mi cordial saludo Es para mí un honor estar al frente de ustedes en esta hora Con el propósito de compartirles una palabra de Dios Que estoy seguro va a traer paz para tu vida, para tu hogar En este tiempo difícil que nosotros estamos viviendo en todo el mundo Mira lo que dice Génesis 1 y 2 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas En el principio creó Dios los cielos y la tierra Hay un principio de la cual Dios ha creado para que el hombre tenga paz Principios para que usted tenga paz en tiempos de crisis Pero que curioso amigo aquí Dios nunca crea una tierra desordenada Vacía que está en tinieblas y que está al bordo del abismo Que pasó entonces Quien desordenó la tierra Quien trajo tinieblas Quien trajo ese abismo Quien puso poder ese vacío En la tierra Cuando nosotros nos vamos a Isaías Capítulo 14 El versículo 13 dice así Oh querubín grande Tú que decías en tu corazón Subiré al monte de Dios Y seré semejante al altísimo Y luego dice el versículo 17 De Isaías 14 Y fuiste tirado a la tierra Y lo volviste un desierto Se refiere pues a Satanás El enemigo de Dios Y no se halló lugar en el cielo para ti Dice Apocalipsis capítulo 12 Versículo 7 Y el arcángel Miguel Peleó contigo Y no se halló lugar para ti Entonces estimado amigo Hubo un ángel malo Que en el cielo Se quiso revelar contra Dios Al quererse revelar contra Dios Quiso ser igual a Dios Y entonces la Biblia dice acá En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada No dice el cielo estaba desordenado Porque en el cielo Todos los ángeles se someten a Dios Todos los arcángeles, querubines Se someten a Dios Uno no quiso someterse a Dios Y Dios lo arrojó del cielo a la tierra Ese mismo ángel caído que vino Para desordenar la tierra Para poner tinieblas Para poner un vacío Y para poner un abismo Ese es el mismo que en este tiempo Está poniendo en la vida De muchas personas Ese, esa vida desordenada Vacía Esa vida en tinieblas Y cerca del abismo Amigo televidente Mira con atención Lo que está aquí en la escritura Empieza la tierra desordenada En este tiempo Satanás ha desordenado La vida del ser humano ¿Cómo ha desordenado la vida del ser humano? Usted empieza a darse cuenta Y ha entrado las familias Y lo ha desordenado las familias El hombre Se ha conseguido Otra mujer que no es su esposa Los hijos Ya no obedecen a los padres El pueblo No quiere Obedecer a sus autoridades Las autoridades En nuestro país Muchas autoridades Están Desordenadas No haciendo y obedeciendo La voz de Dios Y haciendo A lo que el pueblo Lo ha elegido Está desordenado Como esa vida Está desordenada Va siguiendo Al otro paso Y empieza A vivir ese hombre En tinieblas ¿Cómo ya Hacía en tinieblas? En tinieblas Es cuando ese hombre Ya tiene En su pensamiento Deseos de violar De matar Y entonces Por un pequeño Celular Que no vale Ni mil soles Por un celular Así Te matan En la calle Por una pequeña Cosa material Te destruyen Ese padre Que ha sido El que tiene Que cuidar A su hijo Que tiene Que guardar A su hijo Proteger a su hijo A su hija Lo viola A esa niña Que tiene ocho años Ese hombre Está entrando ¿En qué? En tinieblas Luego dice En el vacío Entonces cuando ese hombre Asalta Cuando ese hombre Viola Cuando ese hombre Ya se destruye A sí mismo Entra un vacío Y entonces Empieza a matarse Se suicida Y entra un vacío Que no Puede Como llenar Ese vacío Y luego Y luego ese vacío Te llega Al borde Del abismo Estos días Esta pandemia Mundial Hay mucha gente Que ha estado Viviendo en desorden En tinieblas Un vacío Un vacío Y al borde Del abismo A punto De hacer cosas Negativas Y males En su vida Contra su pueblo Contra su familia Contra el mismo Contra su mamá Su papá Y Dios Entonces envía O permite Este pandemia Para que ya No llegues Al abismo A destruirte Pero hay una palabra De esperanza Aquí Dice El versículo 3 de Génesis Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz En el principio Crió Dios Ahora cuando tú lees El evangelio De San Juan Capítulo 1 Dice Y en el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios Y el verbo Estaba con Dios ¿Quién era ese verbo? Jesucristo Y dice ahí Y la luz Verdadera Vino a este mundo Dice el versículo 3 de Juan 1 3 Y alumbrar Entre Las tinieblas ¿Quién es la luz? Cristo Jesús Alumbró En medio De todos Los hombres Alumbró En esa Tinieblas Alumbró La luz Luego Él Su sangre Derramada De la cruz Color rojo Vino Para limpiar Todos Nuestros pecados Y todas Nuestras maldades Estos días Esta enfermedad Al más poderoso Al más estudioso Al más científico Al más Que se cree Que tiene conocimiento Nos ha igualado En esta tierra Religiones Creencias De todo Empresas Nos ha igualado En este tiempo Porque en la tierra Ha habido Una gran desorden Pero Jesús Está traiendo En este tiempo La luz A tu vida Para que tú Tengas paz En esta hora Yo te pregunto Amigo televidente No es cierto Que tú has estado Desordenado En tu hogar De toda la vida Que tú Has tenido Que Dios Te ha dado Fin de semana No has pensado En ir Con tu familia A una iglesia O en leer La Biblia O estudiar La palabra De Dios Y eso Te ha traído A ti Un desorden Un vacío Al borde Del abismo Y en tinieblas Entonces estos días Amigo Que nos estás Viendo En esta hora Solo La luz De Cristo Jesús En este tiempo Él te quiere Alumbrar a ti En esta misma Hora En este mismo Momento Tu reflexión Persona Cómo estuvo Tu vida Y Dios En esta tarde Te habla a ti En el cielo Hay orden En la tierra Ha habido Un desorden Para que haya orden Usted tiene que tomar Esa Decisión Y la decisión La toma usted Diciendo Yo quiero ordenar Mis caminos Permíteme orar Por ti En este momento Inclina tu rostro Donde estás Y puedes hacer Esta oración A Dios Creador De los cielos Y la tierra Reconozco Dios Que en el cielo Hay orden Y que en la tierra No Y que yo He estado Viviendo Desordenadamente Y a partir De este momento Te pido En el nombre De Jesús Que este tiempo De pandemia Yo vivo una vida De reflexión Y vuelvo a ti En el nombre De Jesús Amén Bendiciones Bendiciones De los cielos De los cielos De los cielos Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Yo quiero andar en tu veredad Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti Solo a ti Quiero humillarme, buscar tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Sana nuestra tierra Mi Dios Sana nuestra tierra Con tu amor Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Yo quiero andar en tu veredad Tómame, Señor Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti Solo a ti Quiero humillarme, buscar tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Escucha hoy mi oración Escucha hoy mi oración Escucha hoy mi oración A ti levando mi amor Mi Dios Mi Señor Quiero humillarme, buscar tu rostro Quiero humillarme, buscar tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha hoy mi oración Escucha y perdona mi rebelión Salva nuestra tierra 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 Y hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede olvidar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy